Después de muchas denuncias ciudadanas, este martes, desde las 6 de la mañana a las 8 de la mañana, el personal de tránsito de Valle de Banderas implementó un operativo en la carretera de San Juan de Abajo, para evitar que transportistas circulen a alta velocidad, teniendo como resultado una combi llevada al corralón por circular sin papeles y 15 infracciones, 9 a otras vagonetas de transporte urbano y 6 a carros particulares. Pedro Baños, subdirector de tránsito municipal, señaló que estos operativos surgen ante la responsabilidad de los transportistas en respetar los límites de velocidad en la zona, lo que ha provocado accidentes y pérdidas humanas. No detecté ningún vehículo a más de 80 kilómetros, ya que me puse adelantito de donde están los arcos, ahí apenas van agarrando velocidad, pero yo creo que sí es cierto lo que tú comentas, llegan a correr hasta 100 kilómetros por hora, no me cabe duda y lo que sí pues estaré, seguiré haciendo los operativos, aquí la intención no es estarlos infraccionando ni mucho menos, aquí la intención es que se cree esa precaución y realmente se conduzcan a la velocidad que lo marca esa área, ya que no es una carretera que tú digas para andar a exceso de velocidad. Teñaló que ante la limitación de unidades de tránsito del estado, que es quien regula y sanciona el transporte público, el municipio toma la responsabilidad de iniciar con estos operativos preventivos. Tuvimos una reunión aquí en Imagen Urbana, en donde nos comprometimos, tanto como el delegado de Eras y tu servidor, a trabajar en el asunto, en los operativos que hacemos en Coppel, ahí están ellos también, sabemos que cuenta con muy pocas unidades, pero estoy en la mejor manera y disposición de apoyarlos y bueno, siempre estamos ahí en coordinación, tránsito del estado y tu servidor. Añadió que los operativos seguirán en el municipio con miras a poner un alto al transporte público, además de que la presencia de la autoridad en las calles es muy importante. Con imágenes de Itzia Rodríguez y Andrés Vázquez, CPS Noticias, Israel Torres.